La policía que trabajó durante varios meses para ubicar la camioneta y recoger testimonios se llevó la ingrata sorpresa al descubrir que los principales sospechosos son miembros de su misma institución. Desde el hecho que ocurrió el 28 de julio, la policía se ha abocado a dar con la verdad. Últimamente se ha incluido en esta investigación a personal de inteligencia que han dado los buenos resultados. Lamentablemente, como repito, personal policial está incluido en este asesinato. Falta algunas determinaciones en acciones fiscales, manifestaciones, actas de reconocimiento para dar ya con el responsable final. El jefe de la policía precisó que se trata de un grupo de inteligencia antidrogas de Lima que trabajaba en Arequipa desde comienzos de año. El arma utilizada fue una pistola 9 milímetros, misma arma que utilizan los policías. Sin embargo, falta esclarecer quién de los seis efectivos involucrados disparó. Se conoció que antes del crimen, los policías fueron retirados de uno de los locales del centro de la ciudad y por ello habrían retornado para vengarse del vigilante. La información inicial es esa, que efectivamente estuvieron llevando licor en este centro de esparcimiento, de diversión, un lío con el personal de seguridad y trajo como consecuencia el homicidio. Tres de los policías fueron detenidos en Lima y serán trasladados hasta Arequipa, mientras que dos de ellos ya se encuentran en la dirincri de Arequipa.